buenos días buenas tardes buenas noches mis amores cómo están espero que muy 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 bien que todos y cada uno de ustedes estén bien mis amores pues a mal tiempo buena cara y hoy les traigo el review de cómo yo obtuve estos bonitos y naturales rizos usando el método de definición rastrillo si te interesa saber cómo fue que yo lo hice te invito a que te quedes hasta el final del vídeo que te suscribas por aquí porque no y vamos a comenzar vamos allá ok mis amores vamos a comenzar y es la primera vez que voy a estar haciendo el método rastrillo ya yo la ve mi pelo con champú y acondicionador ahora lo que voy a estar haciendo es como de costumbre voy a estar mirando para acá porque aquí tengo mi espejo voy a dividir mi pelo como de costumbre como siempre lo hago para que así se me haga más fácil peinarlo vamos a agarrar este lado por aquí y este lado igual que siempre lo voy voy a estar dividiendo a la mitad y voy a estar agarrando el otro aquí como esto es agarrando pedacitos pequeños lo que voy a estar haciendo es de esta parte que dividí voy a agarrar un pedacito más pequeño como así y voy a coger el otro y lo voy a poner por aquí con cuidado ok los productos que voy a estar utilizando mis amores es en la crema de cantú la mostrará es el cool activator que es una crema muy buena la voy a estar utilizando como living pero mínima mínima cantidad también voy a estar utilizando el el reconducto de queratina y té verde que lo sabe que lo utilizo mucho esto no aporta peso ni nada al cabello son y voy a estar utilizando esta gelatina que está aquí que si ustedes vieron el vídeo me encantó me enamoró es una gelatina que vale la pena probar son vamos a comenzar mis amores voy a estar humedeciendo el cabello ustedes saben que a mí me gusta que mi cabello esté mojado 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 completamente solo está rociando un poco de living voy a estar poniendo una mínima 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 cantidad de la crema de cantú una mínima cosita solamente es para que me sirva como living como esto es una gelatina aunque deje el cabello súper lindo e hidratado y brilloso es una gelatina lo voy a estar poniendo un poquito de hielo en realidad no mucho un poquito así de hielo entonces mis amores el método rastrillo consiste una vez ya se pone el producto el método rastrillo consiste en con los dedos hacer esto arrastrar y soltar así de simple ese es el método rastrillo vamos a hacerlo otra vez agarran con los dedos arrastran arrastran y sueltan así es el método rastrillo entonces eso lo van a estar lo van a estar haciendo tiran este para atrás cuidadosamente eso lo van a estar lo van a estar haciendo donde se me fue mirando aquí en todo su cabello con calma poquito de living poquito de la crema una mínima cosita y un poquito de la gel por igual poquito no mucho voy a estar humedeciendo un poco el cabello porque se siente seco entonces vamos y hacemos lo mismo este va para acá cogen el cabello ya que el cabello tiene el producto entonces lo van a peinar con los dedos de esta forma voy a acercarme un poco más para que puedan ver mejor ahí van a arrastrar el cabello peinándolo con los dedos de esta forma así arrastran y dejan que caiga y así mis amores este es el método rastrillo o por lo menos como lo conozco yo ahora mis amores como siempre voy a terminar todo esto en cámara rápida para que el vídeo no sea demasiado largo y regreso con ustedes cuando todo esto esté completamente seco no te vayas no te muevas que ya regreso y bueno mis amores ya regresé y este fue el resultado que me dio el método rastrillo y he de decir que me ha gustado el resultado porque es es un estilo así como más más natural o a mí me quedó como un estilo así más natural como mi mi rizo natural veo que el cabello me quedó con más volumen el cabello me quedó más largo porque ustedes saben que cuando yo uso el cepillo de man se encoge muchísimo y el resultado es un cabello mucho más largo un cabello con volumen que más puedo notar un cabello con definición y me ha gustado me ha gustado es es un resultado como más natural así me quedó a mí ahora mis amores ustedes saben señorita brillo por aquí vamos a estar poniendo el brillo el aceite que ustedes saben que a mí me encanta para que el cabello se vea mucho más brilloso por aquí atrás siempre yo he hecho bastante y aquí y aquí ok que se esparza todo esto y ahora sí ahora sí ahora sí me encantó mis amores de verdad que me encantó fue un resultado muy bonito un resultado más natural ustedes lo pueden ver el cabello quedó con definición es un resultado más natural y bueno mis amores como siempre llegamos hasta el final del día de hoy del videíto de hoy como siempre si te gustó mi contenido regálame tu like y será hasta un próximo videíto bye bye